Arquitecto Erick Kennedy, bueno, localidad de Santa Rosa, capacitación en construcción en vivienda de madera, con un marco muy importante de capacitadores que han participado en el día de hoy. Sí, la verdad que estoy sumamente asombrado, tenía una idea de que iba a venir bastante gente, pero a pesar de la lluvia, el público fue, creo que estuvimos en 90 personas. Yo sé que es un tema que convoca, pero bueno, la verdad que siempre estamos asombrándonos y están, digamos, las expectativas sumamente superadas, digamos, la cantidad de gente. Creo que es un tema crucial porque toca el tema de la vivienda en sí, toca el tema de la foresto-industria, toca el tema de la actividad laboral, es un tema convocante, digamos, en todo sentido. En este sentido, justamente, la construcción o la primera etapa de lo que significa la construcción en madera es desmistificar ciertos mitos que hay respecto de esto. Sí, en realidad la jornada se divide en dos días. El primer día es una primer charla motivacional y derribando un poco los mitos. Creo que culturalmente nosotros, no solo en Corrientes, sino que en el resto del país, tenemos mitos muy arraigados de lo que representa una construcción en madera. Digo construcción en general porque no solo se pueden construir viviendas, sino que se pueden construir todo tipo de edificios. Pero la barrera que tenemos hoy en día es cultural. Tenemos suelo, tenemos sol, tenemos forestación, tenemos ganas de desarrollar esta industria, pero todavía tenemos frenos que son mitos culturales. Esos mitos culturales, justamente en esta charla, un poco voy derribando uno por uno. El tema de mantenimiento de las viviendas, el tema del incendio de las viviendas de madera, el tema de la rapidez, el tema de los costos, son mitos que uno a uno uno va derribando con información, no solamente que uno la va teniendo por experiencia, sino que también voy compartiendo con gente de Buenos Aires, con gente de Entre Ríos, con gente de Chile, con gente de Canadá. Y son gente que van pasando por los mismos procesos que nosotros en Corrientes. Bueno, de eso se trata este tipo de charlas, de motivar a la gente de que se anime porque realmente se puede. Si lo hacen en Canadá, en Australia, en Finlandia, creo que los correntinos tranquilamente podemos hacerlo. Arquitecto, ¿en qué momento hizo el clic en respecto de orientarse hacia la construcción de viviendas de madera? Porque también es cierto que uno egresa de la universidad, ya a esta altura la universidad debería comprender materias vinculadas a la construcción en madera, pero uno egresa prácticamente sin conocimientos en este respecto. Mira, tocás un tema que es un tema de discusión con colegas. Yo prácticamente en el 2008 mi cabeza cambió totalmente a raíz de la experiencia en Virasoro. Esa experiencia fue con canadienses. En ese momento en la dirección del Recurso Forestal estaba un amigo, el ingeniero forestal Mestres, Lucho. Bueno, él decidió con el apoyo en ese momento del gobernador de la provincia y con obviamente también una situación similar, el empuje que le está dando el gobernador Gustavo Valdés a incentivar la foresto-industria. En ese momento, con apoyo de la gente de Inta Concordia, se trajo una comitiva de Canadá a construir un prototipo que está en este momento en la zona céntrica de la ruta ahí, principal de la avenida de Virasoro. Ahí yo cambié totalmente mi cabeza. Había tenido anteriormente una experiencia un poco, digamos, no feliz, de construcción húmeda. Y en esa época tenía 35 años. Me repensé y dije yo, la verdad que si los canadienses pueden construir una casa en muy poco tiempo, con una performance térmica superior a las construcciones que nosotros venimos haciendo, ¿por qué nosotros no intentamos hacerlo? A raíz de esa experiencia yo empecé a buscar un poco el espacio en la actividad profesional de construir con madera y lo que hice fue tratar de convencer cliente a cliente de que se podía construir una casa de madera en corrientes con una estética similar a las construcciones de ladrillos. Es un tema que quizás también la gente culturalmente asume que las construcciones de madera no son tan estéticas como las de ladrillos. Bueno, a partir de esa experiencia y de las experiencias, digamos, posteriores, discutiendo con colegas que están inclusive en la universidad, yo me planteé por qué la universidad hoy, en este caso la Facultad de Arquitectura o Ingeniería, no plantea fuertemente la capacitación, no, digamos, en forma de posgrado, sino que tendría que ser una capacitación de grado. Es decir, que los profesionales salgan pensando no solo construir en ladrillos, sino construir en madera, un recurso que abunda en la zona. Es decir, que los profesionales hoy en día salen de estas facultades con la mentalidad de que solamente se puede construir con ladrillos. Yo creo que es un concepto errado, pero ese concepto errado está íntimamente vinculado a que quizás el cuerpo docente, la parte, digamos, de dirección de las facultades no está pensando realmente en el tema de madera. Y es una oportunidad para que esto se piense, para que profesionales salgan ya con esta idea de poder construir con madera.